Hay un montón de individuos, algunos son hembras, algunos son machos, y algunos están de a dos, que se están reproduciendo. La hembra se puede ver que tiene un útero abultado, donde tiene los huevos o las larvas, y los machos tienen la característica de tener una pinza, como unas pinzas en la cabeza, que son las que utilizan para agarrar a la hembra durante el apareamiento. Hay huevos también, están en suspensión, son cosas que se ven como puntitos, muy chiquititos, no sé si se pueden llegar a ver, y también tienden a flotar los huevos y a acumularse y a agruparse. Los cistes de artemia son los huevos de un crustáceo de la artemia, que se utilizan como alimento vivo en la industria acuícola. La artemia vive en ambientes donde son tan salados, que no viven otros organismos acuáticos, otros peces. Cuando la salinidad no es demasiado alta, de la hembra nacen larvas vivas. En cambio, en situaciones de estrés, de alta salinidad, de falta de alimento y de falta de oxígeno, lo que hace la hembra es que cambia su forma de reproducción y empieza a generar estos huevos o cistes que pueden estar en vida latente durante muchos años, incluso deshidratados. Sebastián y Cintia crearon una empresa para producir cistes de artemia a gran escala. Los cistes se secan y pueden almacenarse muchos años en esas condiciones, hasta que sea necesario reactivarlos con agua, sal y luz. El secado de cistes de artemia se realiza a través de secadores de lecho fluido. Por la parte inferior de la batea ingresa aire caliente y por la parte superior se chupa aire. Eso lo que permite es que los huevos, a medida que se van secando, floten dentro de la batea del secador de lecho fluido. Vamos a prender el lecho para iniciar el secado. Bueno, en este lugar tenemos un sistema de recirculación cerrada a escala preindustrial. La recirculación cerrada permite ahorrar agua, no genera impacto ambiental por desechos y asegura un proceso libre de contaminantes externos. El paso siguiente sería escalar esta unidad productiva a uno mucho más grande, de diez veces más grande, para que tenga un sentido comercial, que pueda generar un volumen exportable. Acá ya tenemos cistes de artemia, tratados limpios y secos. Entonces lo que nos queda como parte del proceso es el envasado. Los envasamos en bolsas aluminizadas al vacío, porque de esa manera mantenemos la calidad de los cistes, o sea el porcentaje de eclosión, que es la cantidad de larvas que obtenemos a partir de un gramo de huevos, por más tiempo. Bueno, una vez ya envasados al vacío, ya están en condiciones de ser comercializados. Entonces es un producto interesante, como producto de exportación, no solo porque tiene un alto valor agregado, sino también porque no requiere de frío ni ningunas condiciones especiales y su tiempo de vida útil es bastante extenso.